Participante número 12, representado por medio de Jacqueline Montero. El evento sede, Cosplay Tekka, personaje Rachel Alkan del videojuego, Blast Blue. Adelante con la pista. El evento sede, Cosplay Tekka, personaje Rachel Alkan del videojuego, Blast Blue. Cosplay Tekka, personaje Rachel Alkan del videojuego, Blast Blue. Cosplay Tekka, personaje Rachel Alkan del videojuego, Blast Blue. Cosplay Tekka, personaje Rachel Alkan del videojuego, Blast Blue. Cosplay Tekka, personaje Rachel Alkan del videojuego, Blast Blue. Gracias.